Que ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno mis queridos confis, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el dia de hoy les traigo lo que es una partidita, ya sea bien en modo asalto Y pues bueno literalmente creo que pues bueno Dalia es uno de los mejores personajes con el que puedes hacer un duo con cualquiera de los demás personajes Digamos fuera o bueno mas bien dejando fuera a lo que es Lancer, en este caso pues bueno este personaje de Dalia lo traia pues un jugador que estaba jugando de manera random con nosotros Y pues obviamente yo estaba jugando con mis viewers y la verdad se me hizo, yo traia a Dallas, entonces la verdad se me hizo un super duo muy muy bueno En el aspecto de que pues bueno obviamente si te vinculas con Dallas pues obviamente estas constantemente reviviendo a Dallas vaya no Pero pues bueno hay que tomar en cuenta que en este caso pues Dallas deberia de valer la pena el que te esten reviviendo No como a mi que me estaban reviviendo a cada rato y pues realmente es bueno, mejor para que te hago spoiler Mejor los dejo con la partidita chicos, mejor los dejo con la partidita y pues bueno una noticia rapido que les queria dar Es de que este proximo jueves que viene va a haber evento por parte de la gente de Jaires Studios en la cual les van a revelar Todo lo que va a venir dentro de Rogue Company, asi es, este dia jueves señores va a haber lo que es un evento Asi es de que si no estas suscrito al canal de Rogue Company te invito a que te suscribas Porque pues bueno obviamente ahi van a pasar todo lo que se va a venir proximamente dentro de lo que es el juego Lo cual bueno vamos a estar ahi al pendiente, muy bien, asi es de que pues bueno chicos posiblemente hagamos directo Y un reaccionando en vivo obviamente en ese momento esta reaccionando a todo lo que se viene dentro de lo que es el videojuego O bueno no lo se, la verdad es que mi ingles tampoco no es muy bueno, pero pues bueno igual por lo menos con las puras imágenes Creo que nos daríamos una pequeña idea, asi es de que pues bueno chicos espero que les guste lo que es la partidita Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece un montonazo Y pues bueno reporta que puedes ocupar lo que es mi codigo ya sea bien en la tienda de Epic Games Vale, en la tienda de Epic Games Store, bueno como le quieras llamar, vale Y de esa manera estarás apoyando al canal, muy bien, asi es de que los dejo con la partidita chicos Nos vemos en un nuevo videito o directito, ya saben el link aquí abajo en la descripción de mi canal de Twitch Vecinos a una alga derecha y nos vemos hasta la próxima Adios Ahhhhh Ayyyyy, maldición guey Ábrele, compadre No sabía, no supe a quién tirarle, güey No supe a quién tirarle el hacha, güey No supe a quién tirarle el hacha, güey Nada más, güey Me quitaron al ámbil Iba a bajar al ámbil y me lo quitaron, confío Nada más, güey Wake up! I'm okay Enemy spotted Nervous, aren't ya? We're out of the enforcement Overtime Get to the objective Otra vez, güey No más, güey No puedo ni decir las gracias, güey Gracias, compadre La chavi de squad Ah, desgraciado No, Iago Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Donde está tu olor basura Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Me ha, desgraciado No, no Detoxi no No, no No, no Me da Escucha Kekas, chau Ya no tengo balas Ya no tengo balas Dame tu achita Ya no tengo balas wey ¿Por qué no me das el arma? Wow No 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 Solo me diga una vez, eso es lo que le pido. Me cago en todo. Me cago en todo, men. Que la chingada. No me dejan, no dejan que me reanime, güey. No más, güey. Pinches monos. No más, güey. Está FK, yo creo, güey. El compa me reanima y me reanima y no más no me dejan, güey. No más, güey. Si no es de un lado, es del otro, güey. Si no es de un lado... No más, güey.